... ... ... ... ... ... Solamente recordarles a todos ustedes que el día 4... ... 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 A través del equipo elemental, cuando nos piden algo, por ende nos han enseñado a meternos al proyecto. Y otra cosa importante es que decidimos reducir el impacto ambiental. El concepto empieza a partir de la pregunta, ¿puede la arquitectura resolver un problema? Entra por el perímetro o por la parte superior. Las áreas verdes que generamos dentro de este proyecto, donde para la capacidad de 30 personas y 5 para la capacidad de 100 personas. El edificio está compuesto... ...se pensó en una arquitectura sustentable. Y este edificio es el... ...y la llenada del aire de los viejos... ...donde también no se crece con nadie, tiene su acto... ...todo está perfectamente modulado para... ...y además la celosidad aquí... ...por crecer verticalmente el edificio. Como el presidente... ...y el proyecto de la ciudad de México... ...a nuestro tribunal y a nuestros magistrados y jueces... ...responsable, muchas gracias y felicidades a todos nuestros jóvenes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos!